muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta hasta entrar a mi blog de ir recopiladas las principales ofertas y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva le añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y es que tenemos este fantástico portátil de 15,6 pulgadas de la marca axus con las siguientes características por tan sólo 499 euros un precio realmente muy bueno para este portátil en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí tenemos el resto de características y especificaciones podemos ver que tiene muy buenas valoraciones como podemos comprarle por tan sólo 499,99 por muy fácil hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo nos lleva hasta aquí le damos donde pone comprar ya introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días lo recibiréis cómodamente vuestro domicilio es un producto que vale más de 29 euros por lo tanto no nos van a cobrar en gastos de envío como podemos evitar que nos cobren gastos de envío en amazon pues muy fácil o bien comprando siempre productos y pedidos por encima los 29 euros o por el contrario siendo miembros de amazon prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlazo un vídeo de amazon prime el enlazo un vídeo amazon prime student te explico cómo conseguir 30 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de enero te olvides por completo los gastos de envío de amazon y te dediques y te centres en lo que de verdad te importa que es aprovechar las mejores ofertas y chover de amazon como las que os proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos trozos y ofertas adiós